El primer dibujo que hice de los DOTS era en una pared oscura, negra, había una colección de formas circulares que parecían planetas. Esta idea de un planetario era lo que inspiró la colección. DOTS es un sistema de apliques que diversifica las situaciones de luz que se pueden resolver en un muro, aportando muchas soluciones diferentes dentro de una misma familia. Los tres conceptos principales quizás son simplicidad, versatilidad y sistema. Pues es una forma simple que está junto al muro que se abre con diferentes intersecciones de cono para permitir que la luz salga de diferentes maneras. Quizás la mayor innovación es la idea de sistema, que es un concepto muy típico de Biblia, que genera casi más sistemas que familias y dar toda esta versatilidad de iluminación sobre el muro, dejar de que el aplique sea algo aburrido y de repente podemos empezar a jugar con él de forma en grupos o individualmente. También es una forma muy compacta, muy fácil de mantener, muy fácil de convivir con ella. Bueno, pues al ser una forma simple, tratarla con diferentes materiales y acabados, la diversifica. Hay materiales cálidos como la madera y otros acabados más neutros, pero bueno, hay un abanico que no es usual en las colecciones de apliques. Yo creo que DOTS lo que aporta en definitiva es que los apliques sean algo con lo que se pueda jugar, algo más divertido, que nos den más opciones. Me lo pondría junto a la cama, quizás un aplique de lectura, junto con otro que dé una luz más cálida y más íntima. Creo que me lo pondría blanco y quizás lo mezclaría con algún aplique de madera. Gracias. 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 Gracias.